A gozar todo el mundo con el calypso En todo el mundo se baila zamba, también calypso los ritmos del sabor Pero en Brasil, en todas partes, nos bailan rico con fuego y pasión Baila, baila muchacha do Brasil Baila, baila muchachita Mueve, mueve tu cuerpo al baile Baila, baila muchacha do Brasil En la ciudad, ciudad de Río, el carnaval es pura diversión Porque en las calles, en donde sea, se baila zamba y calypso con amor Baila, baila muchacha do Brasil Baila, baila muchachita Mueve, mueve tu cuerpo al baile Baila, baila muchacha do Brasil Brasil es tierra de la hermandad Un pueblo hermoso de noble corazón Por eso gente de todo el mundo Va a Brasil a gozar con el tambor Vamos muchacha Baila, baila muchacha do Brasil Baila, baila muchachita Mueve, mueve tu cuerpo al baile Baila, baila muchacha do Brasil Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Baila, baila con ricura Goza, goza, muchachita Con la zamba y el calypso Baila, baila muchacha do Brasil Baila, baila muchachita que rico Mueve, mueve tu cuerpo al baile Baila, baila muchacha do Brasil Baila, baila muchacha do Brasil Baila, baila muchacha do Brasil